Buenas que tal, bueno estamos aquí en Carlos Dutti Blacos 2, estamos en la partida de dominio, estamos en exprés, ahí vamos otra vez con la E-Metal, estaba haciendo el prestigio, entre otras partidas Y bueno, ahí vamos, ahí vamos de momento bien, estamos empezando, ahí se bota uno, digo, eh, ¿a dónde vas a capturar? Aquí estoy yo, ahora me plancho yo, digo, pero justamente me estaba sellando uno con la franca ahí al fondo, como veis, me hizo un pinchito moruno Ahí lanzo la ascensora, digo, aquí no me trancas otra vez a la vista, decido esperar un poquito ahí, digo, aquí viene uno, ahí le di fundalla de la buena Ahí digo, eh, el culo de qué Empezó ahí a matar al compañero y demasiado tarde lo pude salvar y empiezo a intentar capturar la zona, la capturo Y vamos muy justo, estamos empezando también Ahí nos había capturado nuestra zona, donde habíamos salido Yo voy a ver si por aquí hay alguno Voy a capturar yo solo, que raro Los demás a los suyos, yo ahí solito, ahí pasa el tren y uff Capturo C, me saco UAV y el cazador, siempre con rayitas bajas Para lo poco que juego online, encima tampoco es mi casa, así que Me adapto a lo que juego y a lo que tengo Ahí veía uno por ahí, digo, ahí, ahí veis Incluso le di, lo sudo y yo ahí Y no estaba más Ahí estaba disparando al fondo, a ver si había alguno Teníamos que capturar ahí, pero Decidí cubrir la espalda por si acaso, pero habían salido justamente dos compañeros ahí Ahí estaba yo Ahí con la ascensora me delató a este que estaba en medio de la vía Y digo, pues, hasta luego Ahí estaba ahí un sitio peligroso aquí en B Va, está muy a la vista Te puede dar de cualquier lado Y justamente capturo de nuevo, me saco el ataque relámpago Digo, fue un triunfo para mí, porque Lo poco que juego es lo que tiene Me hago dos bajas creo yo, si no me equivoco Ahí voy Estaban ahí Digo, ¿qué está pasando aquí detrás? Los compañeros que están naciendo Voy a ayudar a esta a capturarse Capturo UAV, otro cazador Eso era lo mío Aquí estaba atentando el terreno Sabía que había alguno por ahí Digo, voy a cubrir la espalda por si acaso Lanzo el UAV Estaban capturando nuestra zona Ahí uno, luego el otro Con 15 balas que me sobraron Ataque relámpago Toma y cazador Ahí lanzo el ataque relámpago otra vez Mucho de oro para mí Ahí triple baja Ahí voy Haciendo asistencias también como el chorizo Ahí voy Y digo, eh, que me está disparando Era desde El tren estaba ahí Con la PW también Ahí veo uno Digo, voy por aquí atentando Pero luego vi otro arriba Digo, uh, que va Me va a dar lo suyo La cabecita Digo, voy a saco Y al final fui yo el que Le tranqué la cabeza Ahí voy 91-37 Digo, los compañeros estaban aquí Limpiando la zona Ahí voy Cogiendo lo que Tranco en el suelo Siempre Rateando ahí Armas ahí Ahí veo El compañero Caí Digo, eh Ahí caí Había justamente otro por debajo No pude hacer más Ahí va el compañero Luego yo Ahí veo a ese Digo, uh Me vio Me di cuenta Tarde No pude hacer más Caí Bueno Seguimos 100-41 101-51 Ahí va a nuestro equipo Digo, eh Estaba capturando ahí Ahí Vi uno pasar para arriba Fue a lo suyo Digo, pues voy a cubrir ahí Capturé la zona Como no Soy un capturador Un rato ahí Ahí veo ese acostado Suelo Ahí el del escudo No pude hacer nada Justamente salió en esta partida También 107-57 De momento ganando Me saco de ahí De último El Ua Ua además Ahí vemos a este Como está Con la MP7 Si no me equivoco Ahí Dándole Candela A los francos Cosa que Una clase Que Nunca me pongo La verdad Lo único Que es jugar El francotirador Si sale Ahí voy Empezando Capturando la zona El equipo Siempre Va a lo suyo Adelante Quiere capturar Otros lados También Yo capturo ahí Primero Ahí Con el callarrito Este Yo no me acuerdo Como se llamaba Ahí me empiezan A picar Del tren Incluso lo veo Ahí un poco Empiezo a tirar Estaba acostado Allá Pero justamente Me había visto Bueno Ahí Tengo Ahí Otra Otra arma Ahí Una segunda Yo voy a tantear El terreno Por aquí Lanzo El UAV Ya Ya era hora Ahí Yo voy por aquí A ver si veo Alguno Me meto por el tren Yo por aquí Derecha Ahí veo uno Muy tarde Ya Digo pues Nada Capturo la zona Estaba yo solo Ahí Me arriesgaba Ahí Bastante Pero bueno Si soy yo Voy a saco Y ya está Otra zona Capturada Como no Ahí vamos Aquí viene uno Se bota ahí Digo A ver A donde va Dejate de Recoger papas Que todavía No No son Ahí se bota uno Justamente cuando Tenía casi Capturada la vez Y salvo A su equipo Digo pues Nah Ahí Estaba algo Rescaí Justamente me quedaba Un poquito Para capturar La zona Ahí voy Ahí voy Ahí se asoma uno Vení aquí A capturar La zona Lo evité Por lo menos Aunque luego Me pillan por detrás Había un compañero Del que justamente Había venido Voy por ahí Me sigo un compañero Digo Esquita hombre Están estorbándome Aquí Está quitando El factor Sorpresa Y encima Me está estorbando Él por una ventana Yo por otra Ahí me quedo Atascado Digo pues Empiezo a capturar Ahí veo uno Ahí veo uno Y lo consigo picar Pero no No llega A caer Yo voy a ver Si lo pillo Por aquí Pues está saliendo Por aquí No muy lejos Digo Mira aquí Me escabruceo Ahí Que hay como Un sacomillo Ahí voy Y he tropezado Ahí Justamente Sale un enemigo El del escudo El del escudo También estaba ahí No puede ser más Digo ahora A ver si veo Alguno Veía alguno De fondo Pero nada No tengo tanta puntería De lejos Yo deseo Ir por detrás Ahí veo uno A la ventana Digo Eh ¿A dónde vas? Con ventaja Ahí veo otro En el tren Digo Asómate Asómate Lo dejo ahí Algo picado Incluso Digo aquí Me van a hacer La carambola Y me van a dejar Fino Ahí está Ese Al suelo Que cae Y me lanza Un misilazo Digo Lo consigo picar Me voy por ahí En una carambola Y cae Del escudo No sé Ni como Lo made Aunque luego Me dejaron Fino Hicieron Con la técnica Del sándwich Me venían Por todos lados Ahí Me lanza Encima del tren Digo Ahí voy Y vemos Como estaba Ahí Ese se bota En el aire Se plancha Le Algo Le di ahí Vacía el cargador Para él Parecía Los pajas Los pozos Ahí Que Vuela un poquito Se botaba Y seguía Como si nada Le dejé El cargador Ahí Para él Nada más Lo tranco No sé Ni Creo que Incluso Lo tranco En la cabeza No sé Cómo Y se la baja Yo disparé Ahí a lo loco Digo Pues nada Y se la baja Incluso Ahí Casturo 174 97 Y vamos Bastante bien Aquí protegiendo Un poco Si me venía De la espalda O algo Aquí venían Dos Justamente Nos pican De aquí Lo sabía El compañero Suyo Había un franco Para ahí No sabía Donde Ahí Me pillé La ventana Del tren Continuamos Aquí Subo por aquí Aquí había uno Digo Eh ¿A dónde Va? Salto ahí Y le quité El salto Al pobre Se quedaría Arrascado Aquí había uno Digo Eh Lo consigo picar Metir una granada Incluso Y a ver si sube Este tiene que subir Ven aquí Te espero yo Aquí También me podía Haber venido Y la ametralladora Ahí Me fastidió Al final Y bueno 196 108 Yo quedé 20 15 No estaba Nada mal Incluso Quedé El primero Aquí los dejo Con la cámara Muerte Y las puntuaciones El tiempo Que salga Que no es mucho Y bueno Esto ha sido todo Un saludo a todos Y hasta luego Operación Completada Bien hecho